hola qué tal soy pablo gil y hoy quiero haceros un análisis de lo que está pasando con el oro estamos en un entorno bastante idóneo para que tenga un buen comportamiento hay presiones geopolíticas como no veíamos desde hacía décadas en un entorno todavía con una inflación sin controlar quiero mostraros de qué forma lo analizo con un enfoque técnico un enfoque macro un enfoque geopolítico todo sumado a la vez para extraer conclusiones que no son meramente analizar el gráfico déjame un minuto y te muestro cómo lo hago en primer lugar la visión de largo plazo cuando vemos este gráfico del oro desde los años 70 la primera conclusión que uno extrae es que la tendencia estructural del oro es alcista desde hace 60 años es cierto que más de uno estará mirando los indicadores técnicos y dirá bueno sí aunque hay una señal de compra reciente a nivel a nivel mensual lo cierto es que estamos muy cerca de una zona de sobrecompra hay que aprender a utilizar los indicadores técnicos de forma correcta qué quiere eso decir la sobrecompra no implica nada la mejor demostración la tenéis aquí el mercado entra en zona de sobrecompra prácticamente al inicio de su proceso alcista genera los primeros cortes descendentes prácticamente cuando quedan dos terceras partes de la subida todavía por completarse por tanto el entorno en el que se encuentra el indicador estocástico no es ni muchísimo menos negativo por otro lado si miramos el rsi o índice de fuerza relativa nos encontramos con una lectura muy cerca del eje central lejísimos de los picos de sobrecompra extremos que experimentó en otras grandes fases alcistas como las que se vivieron en la década de los 70 o en la primera en el entorno de 2010-2012 por tanto tendencia al alza revalorización de 5.900% durante los últimos 60-70 años y a partir de ahí vamos a analizar otro factor que es el entorno el entorno marca muchas veces el comportamiento de todo tipo de activos no solamente del oro también de las bolsas de los bonos de las materias primas durante el último siglo hemos vivido todo tipo de situaciones la crisis de 1929 la famosa grande gran depresión la segunda guerra mundial la guerra de corea la guerra de vietnam la crisis inflacionista la que tuvo que enfrentarse paul borker presidente de la reserva federal el periodo del boom de la put de grispan que dio pie a la gran burbuja puntocom los atentados del 11 de septiembre en eeuu la crisis financiera del año 2008 o la pandemia reciente con la llegada del kobe lo que está claro es que este tipo de entorno suele provocar cambios de sentimiento y posicionamiento en las carteras de los inversores este gráfico que tenemos en pantalla ahora lo que nos está mostrando es la relación entre la bolsa y el oro en este caso la bolsa entendida como el sp500 qué quiere eso decir que si miramos lo que ha ocurrido a lo largo de la historia con el crash de 1929 con la segunda guerra mundial la guerra de corea el shock inflacionista provocado por la subida totalmente descontrolada del petróleo la guerra de vietnam la lucha de volker cuando finalmente consigue batir las presiones inflacionistas la put de grispan que mencionaba antes los atentados del 11 de septiembre o cualquier otro de los eventos que hemos vivido recientemente vemos que hay una rotación entre activos hay momentos en que los inversores prefieren tener bolsa hay momentos en que prefieren tener activos defensivos como el oro o los bonos actualizaré este gráfico un poquito más adelante para que veáis exactamente dónde estamos a día de hoy otro factor que es crucial es la demanda y la oferta y llama la atención que los bancos centrales nos digan que todo está bajo control pero hayan adquirido oro durante el año 2022 a su mayor ritmo en más de 50 años no solamente eso si actualizas lo que ha pasado hasta el mes de abril de 2023 según datos de goldman sachs y el consejo mundial del oro los bancos centrales han cuadruplicado las compras de el metal precioso por tanto algo se cuece bajo la superficie aunque no nos lo quieren contar por otro lado os decía que iba a actualizaros el gráfico aquí tenéis este gráfico de 1920 hasta el 12 de octubre de mi de 2023 donde se ve donde está la relación entre la bolsa americana y el oro que bolsa en este caso hemos utilizado el dow jones es la que hemos conseguido encontrar en relación al oro que nos muestra está alto pero no en los picos si estableciésemos una área de sobrecompra histórica de los últimos 100 años diríamos que solamente ha estado allí en tres grandes momentos durante el periodo previo a la crisis de 1929 al final de la década de los 70 y antes de que se instaure el final del patrón oro y antes de estallar la burbuja.com como veis estamos en un entorno bastante elevado lo cual podríamos detildar de sobrecompra o traduciéndolo el oro es bastante atractivo en relación a la bolsa a los niveles actuales siempre es así no cuando no es así pues por ejemplo al final de la crisis del 29 cuando la bolsa colapsa se vuelve muy atractiva frente al oro al finalizar la segunda guerra mundial también vemos que la bolsa se vuelve muy atractiva respecto al oro o cuando volker finalmente consigue tras dos recesiones poner fin a la lucha contra la inflación ahí la bolsa tenía mucho más potencial que el oro en este momento podríamos decir que el oro tiene un cierto atractivo dentro de lo que sería el rango de fluctuación contra la bolsa durante los últimos 100 años te gustaría ver este tipo de análisis todas las semanas y no solamente aplicado al oro sino aplicado a todo tipo de materias primas petróleo gas natural gasoil gasolina más allá de energía soja maíz trigo cualquier metal industrial zinc cobre que piensas de la bolsa te gustaría ver esto pero aplicado no al s&p y al daoyon solamente sino también al dax al ives al cac al futsimil al nikkei en japón a la bolsa australiana tal vez a la bolsa china y ver de una manera global lo que está pasando con la renta variable y que me dices del mercado forex que se puede esperar que pase con el dólar con la libra con el yen con el euro con el australiano con cualquier moneda emergente también sería muy interesante conocer cuáles son las dinámicas que afectan al mercado de crédito y al mercado de bonos porque determina el coste del dinero y por tanto cómo puede ser el ciclo económico futuro si te interesa esto apúntate al directo del día 26 de octubre en el que te voy a contar cómo puedes seguir con esta cobertura semanal de mercados vas a tener la oportunidad de consultar cualquiera de las dudas que se te presenten ya se han suscrito a ese directo más de 10.000 personas muchísimas gracias a todos los que os habéis molestado en hacerlo y una vez te apuntes al directo te va a llegar un correo electrónico un email con un enlace a mi nuevo grupo de telegram donde vamos a compartir después del día 26 un montón de información que te va a resultar muy útil no te lo pierdas aprovecha y hazlo ahora mismo como decía antes habíamos analizado la tendencia en el oro en el largo plazo después hemos visto el entorno geopolítico donde nos encontramos cómo está fluctuando la demanda por parte de los bancos centrales cuál es la relación entre la situación del oro y otros activos tan comunes como la bolsa pero ahora vamos a entrar a analizar directamente lo que pasa con el oro en un espacio temporal semanal este gráfico como veis del oro semanal muestra la información muy valiosa si no eres capaz de detectar señales muy claras en el gráfico te vendrá muy bien este análisis que quiero compartir contigo lo primero que deberías tener en la retina que hay una zona de resistencia clarísima que en este caso es especialmente importante porque está conformada por los máximos históricos del oro como veis no muy lejos de la cota de los 2.100 puntos lo segundo que deberías detectar que hay una zona pivote que es eso un área donde fluctúan máximos y mínimos y eso conforma un nivel por el cual no suele atravesar el precio con facilidad por tanto dando pie a posibles rebotes o rechazos lo siguiente sería detectar la tendencia en el corto plazo donde vemos una concatenación de máximos descendentes pero además la paralela nos dice que estamos dentro de un canal a la baja el precio está atacando a la banda superior a nivel de indicadores el estocástico está generando un corte ascendente en zonas de sobreventa extrema mientras que el rsi ya ha sido capaz de romper la directriz bajista que acompaña a la directriz que veíamos anteriormente en el precio normalmente el rsi anticipa lo que va a pasar en términos del price action o lo que son las señales en el precio por tanto como veis el entorno semanal pinta bastante bien para el oro a pesar de que estamos justo en un nivel crítico de resistencia que no sabemos si se va a romper o no aunque todo parece indicar que así va a ser como avanzamos desde aquí vamos a migrar a un espacio temporal más corto en este caso un diario en el diario ya veo que la ruptura del canal ha comenzado es definitiva no todavía no porque porque tengo concatenados varios máximos descendentes el último máximo descendente está aquí y todavía no lo hemos superado por tanto la secuencia de máximos a la baja y de mínimos a la baja sigue intacta mientras el precio no consolide cierres por encima de 1947 lo que pasa es que hay varias señales que acompañan a nivel diario muy positivas el corte en zona de sobreventa extrema por parte de esto cástico y el corte ascendente por parte de más de qué quiere eso decir que no sería nada raro que veamos un ataque a 1947 y si se consolida la ruptura de este techo lo más probable es que la subida se extienda hacia cotas de 1970-1986 sólo si conseguimos dejar atrás esta zona de resistencia podemos plantearnos que estamos camino de un nuevo ataque a máximos históricos como ves el análisis de un activo da igual cual sea se compone de muchas facetas una visión de largo plazo una visión de medio plazo una visión de corto plazo un análisis del price action un análisis de indicadores un entorno macroeconómico un entorno geopolítico y todo ello nos da una visión 360 grados mucho más afinada y probablemente más eficiente que si simplemente hacemos una pequeña sección de este análisis esto es lo que hago precisamente en mis seminarios si quieres estar al tanto de lo que ocurre en el mercado y contar con un análisis de alguien como en mi caso que llevo casi cuatro décadas haciéndolo a nivel profesional apúntate al directo del día 26 de octubre en el que te voy a contar cómo puedes continuar con esa cobertura semanal de mercados y vas a tener además la oportunidad de preguntarme cualquier duda que tengas al respecto además de llevarte una masterclass gratuita en la que voy a hacer análisis de aquellos activos que más os interese es decir como esto que acabo de hacer con el oro lo haré con cualquier otro activo que os apetezca para que veáis cómo se enlaza toda la información desde cero para sacar conclusiones de inversión con un mínimo de garantías suerte espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio un saludo y hasta la vista